Hola, ¿cómo están? Yo soy Fátima. Y bienvenidos una vez más a mi canal. Como han visto, en los últimos videos los he grabado en celular, porque mi cámara está descompuesta, la he intentado arreglar y cuando creo que ya me vuelve a pasar cuando intento grabar, por eso también a veces me he atrasado en algunos videos. Y bueno, ya estoy en esas tratando de arreglarla para que los videos estén con mejor calidad. Pero sí era importante hacer este antes de las vacaciones, porque como vieron abajo, les voy a hablar sobre los protectores solares o bloqueadores para Isabela y para mí. Así que aquí les van mis recomendaciones. Antes de empezar con las recomendaciones, recuerden que es súper importante usar bloqueador solar todos los días, tres veces al día. A la hora que te levantas, pon tu 8 o 9 de la mañana, a las 12 del día y más o menos como a las 4 o 5 la última vez. Es muy muy importante que diario usemos bloqueador, ya sea de vacaciones o no. Y obviamente de vacaciones es usarlo mucho más seguido, porque estamos más expuestos y más directos al sol. Pero en tu vida diaria en la ciudad también, porque además te protege no solo del sol, sino de las pantallas y a todo lo que estamos expuestos, como pantallas solares, como la televisión, los celulares, todo eso, también te protege. Entonces recuerda que es muy importante usar bloqueador. Bueno, pues les voy a ir contando poco a poco. El primer protector solar que usamos fue el de Mostela. Aquí se los dejo. Ya no lo tengo porque ya no lo uso, pero la verdad es que nos funcionó bastante. Cuando Isabela tenía tres meses, nos fuimos a Acapulco. Me habían regalado en un baby shower este y fue el que usé. La verdad es que ya me lo habían recomendado y me sirvió bastante. Yo se lo ponía, obviamente, antes de ponerle el traje de baño y ya expuesta al sol o ya en la playa o en la alberca, se lo ponía cada ratito. Pero también como era muy bebé, pues no le exponía tanto al sol. La cuidaba mucho con el sombrerito, estarla tapando. Después descubrí que el que yo uso de toda la vida es este, la Roche-Posay Antelios. Esta era la marca que yo usaba y que Héctor usábamos antes de tener bebé, o sea, el que usábamos para nosotros. Y pues ya después descubrí que había para niños y definitivamente lo compré. Y este me ha funcionado perfecto. Obviamente Isabela ahorita está mucho más expuesta al sol. Y el tip que les voy a dar es que, por ejemplo, ya en lugar de comprarme el mío y el de Isabela, pues con este mismo yo también lo uso para protegerme. Héctor y yo siempre hemos usado bloqueador antes de ponernos bronceador. Ya te quieras quemar o no, es súper importante usar bloqueador. El otro tip es que ya usamos este mismo para los tres, para toda la familia. Además viene así como que en mil tamaños. A mí de viaje me gusta llevarme este chico, porque te aguanta la verdad hasta una semana o más. Obviamente, nunca se me ha acabado. Pero hay de diferentes tamaños, este es crema y también en spray. Entonces definitivamente este es el que les recomiendo. Y con que tengan este es más que suficiente. Y otro que probé es este, Heliocare 360 Pediatrics. Este lo acabo de probar en el viaje al crucero que hicimos en Miami. Porque la verdad es que Isabela ya no se está quieta. Entonces este lo encontré, que es bruma, que con que le eches así ya no se lo tienes que untar. Le cae perfecto y protege perfecto al bebé. Entonces la verdad sí lo usé en el viaje, porque en el crucero en la alberca el sol estaba fuertísimo y había que estarla persiguiendo y fue lo máximo. Sí me funcionó, sí la protegió. Entonces si tu bebé está en las mismas y ya le cuesta mucho trabajo poner el bloqueador, este la verdad funciona perfecto. Bueno, ahora les quiero dar unas recomendaciones para nosotras, que a mí me han servido muchísimo. Recuerden que es súper importante usar bloqueador diario, 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 porque puede llegar a manchar. A mí de hecho me empezaron a salir unas manchitas que ya me las traté. A partir de ahí ya uso bloqueador siempre. Uso el mismo, el de la Roche-Posay para la cara diario, pero cuando quiero estar maquillada, uso este, que es el mismo, pero con un poquito de maquillaje. Entonces, por ejemplo, hoy lo traigo. Entonces traigo bloqueador, pero sí me trae tantito toque de color para verme maquillada. Este es lo máximo y ya no uso base ni nada. Hay diferentes tonos, pero bueno. Como ven, ya ahora existen como muchísimos bloqueadores con color, con todo. Y descubrí este, que me encantó. También es de la Roche-Posay. Y es bruma. O sea, la consistencia es igual que el que les recomendé de los niños, el Helio Care. Pero este lo que está bueno es que cuando te maquillas, pues te lo pones y no te tienes que untar ni nada. Porque estás de acuerdo que a mí a veces me pasaba que me decían, este, es que te lo tienes que poner tres veces al día. Sí, pero, y luego, si ya estoy maquillada, ni modo que me embarre toda con el bloqueador. Entonces, este está súper bueno, porque te lo pones en la cara así como bruma, literal, como un rocío. Ya te protege sin mancharte el maquillaje. Este es un súper tip. También existe uno en brocha, que es como un polvito que también te protege. Este también ya lo probé, pero se me acabó. Ahorita aquí se los enseño, porque no me acuerdo, pero ahorita se los investigo. Ahorita este es el que me quedé, que me ha encantado. Y bueno, eso es todo. Escríbanme abajo ustedes cuál usan, si ya probaron. Todos estos los encuentras en la farmacia o en tiendas departamentales. Cualquier cosa, escríbanme y yo les contesto en mis redes. Síganme. Recuerden darle like. Compartirlo también para todas estas vacaciones que sirvan estos tips. Y nos vemos en mi siguiente video. ¡Suscríbete al canal!